bueno 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 muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mz gamer que sabes que es tu canal de videojuegos bueno hoy os traigo este we are fútbol 2024 que hay que que bueno que me han pasado a mí muchísimas gracias por pasarme esta key para probarlo y para traerlo aquí al canal es un manager de fútbol que ha salido salió el pasado día 4 de marzo un juego que está en sting a unos 35 con 99 euros y bueno para los aficionados al fútbol y a los que les gusta controlarlo todo y manejar todas las opciones dentro de un club de fútbol pues creo que es una opción a tener en cuenta y bueno pues al principio me han hecho una inmensa cantidad de preguntas podemos hacer muchísimas cosas desde elegir si queremos fútbol masculino o fútbol femenino si queremos jugar el juego con opción a tener familia lo cual creo que le da un plus extra no de de algo más curioso no es aquí en el juego en el que podemos poner incluso el nombre de nuestra pareja no es el nombre de nuestros hijos si tenemos o no tenemos mascotas es una opción muy muy completa ya que podemos tocar muchísimos parámetros después de eso elegido el país en el que quiero comenzar he elegido me han hecho una serie de preguntas que sinceramente muchas no sabía tampoco ni cómo contestar o iré poniendo imágenes y después de todas estas preguntas de todo esto cosas que hemos tenido que ir rellenando y demás pues me han ofrecido tres clubs yo he elegido el almendralejo porque me pilla más cerca de sevilla extremadura la tengo ahí un par de horitas y bueno pues aquí va a comenzar el juego os lo voy a enseñar como siempre hago unos primeros minutos el juego está disponible en pc hay que jugarlo con ratón y bueno pues vamos a ver qué es lo que ofrece este we are football el punto de acción con los que empezar me dan cuatro vale pues vamos a dar la siguiente vale aquí tenemos el aprendiz la planificación de la temporada de este almendralejo que eso si os lo tengo que decir los nombres de los equipos son falsos los nombres de los jugadores creo que también ahora lo vamos a ver y bueno pues es algo que a mucha gente posiblemente le tire para atrás vale por ejemplo está el fútbol manager que ahí si vienen los nombres reales y demás pero bueno estoy seguro que la comunidad sacará mod para este juego en el que añadirán más cositas entre ellos pues al seguro que añadirán los nombres reales a los jugadores o por lo menos lo tengo entendido en versiones anteriores de este juego vamos a dar la siguiente aquí me están pidiendo que alcanzar la posición número 18 no es gran pero cumplirlo vamos a dar la siguiente aquí mira aquí podemos diseñar por ejemplo la la equipación es el dos al en negro con estos colores la verdad que si lo ponemos en bueno yo cambiaba la equipación vamos a darla así para no hacer esto muy muy exceso este si lo voy a cambiar este no en estos colores no vamos a cambiarle vamos a ponerlo no me dejó que entonces si vamos a hablar así determina las reglas que sea que se te aplicará estas son mis reglas con equipo edad confió la experiencia la edad es relevante ha puesto por los jóvenes en estas divisiones vamos a confiar en la experiencia forma la forma física actual tan solo es una variable todos podéis aprovechar los entrenamientos para demostrar que queréis jugar aquí mejor rotación hacemos muchas rotaciones conmigo todo el mundo tendrá su oportunidad me gusta maestra junta estrategia el gol es algo que se desarrolla con el tiempo queremos mejorar a medio plazo el gol es un éxito a corto plazo estilo de juego jugamos al fútbol de ataques yo soy un tío que ataca mercado fichar esto tiene que triunfar un jugador de cada grupo de buen isle tan solo ficharemos jugadores a los que podamos sacarle beneficio y tan solo ficharemos jugadores que fortalezcan de verdad al equipo vamos a ponerlo así la popularidad entre la junta 87 vale aquí están los dorsales podemos cambiarlo todo me imagino y aquí está un tal emilyanko descalzo que es uruguayo y un tal y dayat katev que turco verá yo no me sé la alineación de la extremadura exactamente pero no me imagino que será que será falsa de estos jugadores no existen vamos a la siguiente nos han programado partidos para esta semana vale bueno pues aquí es que es mucho lo que podemos tocar cuál es el enfoque de entrenamiento de esta semana la condicionamiento físico juego ofensivo vamos a poner un juego ofensivo finanzas de los entrenadores mejorar más a este jugador este jugador como especialista temporada oliver carvajal en la siguiente y aquí está prácticamente el menú de inicio el próximo partido en 41 días contra el eibar en segunda división me imagino que estamos en la temporada yo voy avanzando porque si no se va a ser esto como tenga que tocar este aquí todo mira la popularidad entre la junta 91 manco yo cariño cuatro puntitos más los jugadores están ahí los mamones los aficionados 78 el supuesto 7 milloncitos como digo aquí muchísimas opciones vamos a darle a siguiente planificación solamente es que un patrocinador para este para el estadio buscar patrocinado para el nombre de una grada hay que hacer muchísimas cosas patrocinador la agenda está en la agenda mía los precios de los abonos los abonos de la temporada vamos a seguir adelante planificación de entrenamiento que muchísimas muchísimas opciones de verdad se os gusta el fútbol os gusta todo este tema aquí en este juego vais a sentiros como un auténtico manager de un club de fútbol pero como quiero que sea la cosa un poquito más rápido vamos a ir dándole para adelante establece los precios de los abones para la próxima temporada puesto en la clasificación 12 euros asiento 18.800 40 pavos son abrir 96 capacidad del estadio 11.800 ingresos por entradas agotadas 472 mil estos puedo yo tocarlo no puedo tocar este nada que si lo voy poniendo así más caro el más baratito hombre venga negociación con patrocinador aquí podemos elegir el patrocinador firmó el contrato y vestirón para lante también a la copa de red contra el racing de santander el cadi le gané mira le gané contra mi betis seguro que no eliminan zaragoza bueno esto no se puede cortar o qué ahí estamos estamos por aquí o no estamos por aquí más seguro que ni estemos no ocho no me veo santander america viña real delante madrid el che iba lo mismo es que ni estamos en la copa vamos a seguir por toda copa quiere ver todos los sorteos de la copa en esta temporada no nada lesión el jugador en mira emiliano con estar descalzo ha sufrido una lesión entrenando el uruguayo el problema en el muslo duración en siete días a ella le está ahora está en una relación con vicky es un gran amor llevo bastante años ya con esta convicción ha descubierto que vicky es fan de las mentales vales que más le queda lauri o sinaga en el punto de mira para el santa club de tenerife el fichaje podría hacerse en realidad en los próximos días el miniano todavía llega tarde al alentamiento alegando que el tren se ha retrasado tendrá que pagar una multa en las arcas del equipo eutinio ronda del campeonato primera ronda pre clasificatoria aquí estamos no sé esto ni que fuera cuál es el número máximo de abono de temporada que pueden venderse capacidad del estadio 1800 pero creo que no no creo que vaya a venir aquí y no voy a darlo así no voy a dejar 2800 afición del equipo rival vamos se me van a lesionar todos muy bien 14 días 37 días para el siguiente partido oficial en el eibar vamos vamos la próxima hora del burn lauri o sinaga pero este este equipo ok fichaje renovación de contratos como digo el resultado del entrenamiento de esta semana aquí el berenguer menos uno y el juan este menos dos en los cracks vale no se ha programado partido para esta semana vamos a poner vamos a condicionarlo ya que estamos en en pretemporada siguiente estoy yendo muy rápido para que para intentar ver si puedo llegar al partido contra el eibar para que veáis un partido la planificación semanal y si no estáis viendo que hay muchísima carga y muchísimo lo que podemos toquetear a nivel de estrategia vale voy a avanzar el vídeo hasta que juguemos un partido para que veáis cómo se juega un partido contra el eibar y bueno pues a miradita que ante el tipo todavía todavía como lo dicho voy a avanzar así de rápido vale para que podáis ver el partito y echarle un vistacillo al juego en lo que realmente vamos a hacer más oa partido bueno vale he avanzado el juego vale hasta la semana del primer partido que nos enfrenta al eibar así que vamos a ir viendo que nos ofrece esta semanita vale como la confianza de los jugadores ha bajado tres puntos pero bueno es que no he tocado nada simplemente legado en el balante aquí estos son cositas que tengo que hacer todavía el entrenamiento y tal así que venga vamos a ir a la semana del partido vamos al lío vamos a enseñar este partido que es lo que quería que vierais y bueno pues tenéis en este juego podéis tenerlo ahí en cuenta por si el fútbol manager 2024 es más caro pues tenemos esta opción que es un poquito más barata venga hoy el partido contra el eibar por desgracia tu jugador herberto rivas ha caído enfermo ha tenido que caer malo el día del partido vale venga pues mira aquí tenemos esto está muy chulo desde aquí hasta eibar que nos pilla un poquito lejos ya ha habido algunos partidos que se han jugado el lugo valladolid 0-2 el elche le ha metido 3 al fuenlabrada 3-1, 2-2 ah pronóstico, ah el pronóstico de los expertos o sea un empatito vale vale bueno pues vamos a verlo vale aquí tenemos el nuestra alineación vale eliminar alineación, borrar banquillo, todas las opciones que tenemos aquí eliminar alineación, banquillo, yo lo voy a dejar así mostrar equipo rival, posición táctica del oponente comparación de equipo, valores del equipo comparación de equipo su plantilla es un poquito mejor pero bueno vamos a darle aquí tácticas generales, cortar el juego rival y usar pases directos o defensa y cortar balones largos seguro y estructurado sin correr riesgo posesión del balón, ataque controlado, ataque con pases cortos bueno como vamos a jugar afuera vamos a cortar el juego de rival y usar pases directos vamos a jugar así a la contra posición tácticas una vez bueno aquí condición de entrenamiento presión propia una vez una vez cada parte bueno aquí un montón de estadísticas que podemos tocar vamos a darle para adelante segunda división primera jornada ánimo del equipo fervor bueno valor del mercado 38,6 vamos a darle al siguiente el segundo entrenador lo ponen vamos a jugar partido y vamos a dejarnos de tontería vale esto vale aquí tenemos cuando hay una jugada importante pues como se ve sale lo que es la jugada vale aquí no sé ni cuáles son mis jugadores creo que era una jugada de ley por la equipación esa blanca que llevamos nosotros contraataque de la enmienda de joven vamos ah no pues somos nosotros mira cachillo pégale vale 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 bien bien minuto 16 saque de esquina vale ay la he echado fuera me creía que la había marcado el carajote del pucheta tenía todo el campo paeo bueno de momento parece que estamos ahí apretando mira esta amarilla para nosotros ataque de la IVA a ver a tú lo sabía lo sabía la primera hemos tenido dos o tres y la primera que llega bueno venga aquí pues no pasa nada ataque de la IVA de ver a tú mira vaya a tener hambre o vamos a fue al minuto 29 2-0 tácticas vamos a cambiar esto vamos a defender el balón seguridad estructura 5 de riesgo posición de balón ataque controlado hasta que vamos a ponernos así total si es que no nos queda otra venga ataque de la IVA el tercero vaya el notar no me lo puedo creer uff no son malos los míos venga encima tengo dos dos amarillas vale este es el deducción prepartido tranquilidad motivación extra no sé esto que es tenemos dos tíos con tarjetas amarillas no sé si cambiarlo vamos a cambiarlo por el Odelein este al delantero no creo que haga falta vamos a la segunda parte ataque de la IVA el tercero el tercero bueno me ponía a atacar a la IVA el que estaba atacando ahora yo no se habrá equivocado la de amarilla muy bien lanzamiento de falta joder falla en mague venga sin haga atacar mandralejo vamos a ver ahora afos chiquillo que malos son me pareció que el 18 era un objetivo fácil me parece a mi que viendo el espectáculo contraataque de la IVA el tercero mira, mira, mira mira, mira míralo míralo mira el mío cómo va para atrás nada bueno hombre estáis viendo un buen espectáculo claro es que esto yo lo he pasado todo para adelante rápidamente son juegos en los que hay que tocar muchísimas opciones para poder tener alguna opción y bueno voy a esperar que se acabe el partito 1.75 todavía no voy a hacer nada más ya bastante estamos teniendo es que no vamos a tener ya ni una oportunidad más también aquí a ese marcan por lo menos un golito los míos venga Adelín venga Adelín otra vez hombre menos más por lo menos algo de de la vergüenza bueno en el 89 bueno pues esto es lo que ofrece este We are football 2024 en el que bueno pues si os gusta el tema de las estrategias yo recuerdo jugar a PC fútbol 6 me encantaba y bueno pues una opción que tenemos aquí si queréis si os gusta este tipo de juego ya os digo We are football 2024 36 euros en Steam a mí me han pasado la case os lo vuelvo a repetir muchísimas gracias y por mi parte pues nada más voy a quitar esto de aquí que me da con la EV el 3 a 1 que me han metido voy a quitarlo aquí también seguro que ver cáncer una entrevista es que tiene muchas opciones opciones interesantes que pueden estar muy entretenidas y bueno por mi parte nada más espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así os agradecería que me dejarais un fuerte like que os suscribáis si no lo estáis que activéis la campanita para que youtube os notifique cada vez que yo subo un nuevo vídeo y que compartáis en vuestras redes sociales por mi parte nada más espero que pases un buen día que me veas en el siguiente vídeo que será una buena señal y un saludo gamers